Queremos iniciar los deportes contándoles que Sonzón sueña con título subregional en tema del fútbol, esta vez la Copa Imer Río Negro donde hay grandes expectativas para este título. Este torneo que congrega a los mejores clubes del Oriente Antioqueño es organizado por el Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Río Negro, volviéndose uno de los espacios deportivos más reconocidos de la región. El torneo de Imer es una copa que se realiza prácticamente con la mayoría de equipos del Oriente Antioqueño. Estamos participando de esa copa en municipios como San Vicente, Granada, Guatapé, obviamente nosotros, La Ceja, Río Negro, Carmen de Viboral. Bueno, en esto tenemos categoría desde ponifútbol, o sea, desde los 12, 11, 12 años hasta sub-17. A Sonzón nos está yendo muy bien, gracias a Dios, no solamente al grupo que yo tengo, sino que el grupo de Luis Iván también le está yendo demasiado bien, entonces es algo demasiado destacable que nuestro municipio esté liderando en muchas cosas de eso, en muchos grupos de eso, obviamente en varias edades. Después de haberse cumplido con éxito la primera ronda de este torneo, Sonzón disputará la segunda fase a partir de la presente semana. Pues lo que fueron a mis equipos nos fue demasiado bien, en la sub-17 quedamos de segundos, en todos contra todos, en la sub-14 también quedamos de segundos todos contra todos, con la poni quedamos de cuartos y con femenino quedamos de quintos. En este momento pasamos a segunda ronda, donde se dividen los grupos, de aquí se pasa a jugar un torneo A, un torneo B, los dos primeros de cada grupo pasan a jugar un torneo A y los otros tres pasan a jugar el torneo B. El torneo A obviamente va a ser el más competitivo y el más premiado. Yo creo que todo lleva una planeación, uno debe tener unos objetivos claros y mediante eso uno planea de acuerdo a lo que va llevando. Creo que se están realizando las cosas de la mejor manera, por lo mismo estamos planeando bien. Se espera que los diferentes equipos que representan a Sonzón en las diversas categorías, continúen con el buen ritmo que llevan y le den importantes triunfos a los sonzoneños. Gracias.